Bienvenidos a pequeñas leyendas que acarician el alma. Hoy escucharemos la tentación. Un día, el gran maestro les dijo a sus discípulos. Atended un momento, quería pediros una cosa. Soy viejo ya y es vuestro deber, ayudarme a sobrevivir de la mejor manera posible. No tengo dinero y lo necesito. Pero maestro, dijo entonces uno de los discípulos, con lo poco generosos que son aquí, ¿cómo conseguiremos reunir el dinero? Sí, ya sé que la forma más natural de conseguir el dinero es pidiéndolo, pero hay otra forma. Tomándolo. En realidad, es algo que nos correspondería tener, ¿no es así? Una especie de paga por nuestros servicios. Lo que pasa es que yo soy mayor y no puedo hacerlo, pero vosotros sois jóvenes no os costará tanto. No es muy difícil. Solo tenéis que escoger a algún hombre rico y apropiaros de su bolsa, en algún lugar en donde nadie os vea, eso sí, sin hacerle daño. Al principio, todos se quedaron un tanto sorprendidos de que su maestro les pidiera robar, pero al cabo de un rato, la mayoría de los discípulos estaba conforme con la petición. Claro, maestro, por ti haremos todo lo que haga falta, iremos por el dinero. Todos tus compañeros son muy valientes y han decidido ayudarme con el plan, pero tú, sin embargo, tú no dices nada, ¿por qué? Lo siento, maestro, si no dije nada, es porque veo el plan inviable. ¿Inviable? Dijo el Buda. Si maestro, tú mismo dijiste que encontráramos un lugar en donde nadie nos viera robar. Pero no existe tal lugar, en cualquier lugar en donde yo esté, mi yo me verá robar, preferiría mendigar que permitir que mi yo vea que hago algo con lo que no estoy de acuerdo. El maestro entonces sonrió y dijo muy contento, ¡qué alegría! Me enorgullece comprobar que al menos uno de mis discípulos lo ha entendido todo. Entonces, el resto agachó la cabeza, al darse cuenta de que su maestro los había puesto a prueba y se sintieron muy arrepentidos de haber caído en la trampa. Desde entonces, cada vez que escuchaban en su cabeza un pensamiento indigno o sentían tentaciones de obrar mal, recordaban eso que su compañero dijo, mi yo me ve y los desterraban de su mente. Nuestra conciencia nos acompaña a todas partes, no existe ningún lugar, efectivamente, en donde podamos mantenernos invisibles y alejados de ella. Este es el mensaje que este fantástico cuento corto nos traslada. Aprende a reconocer las tentaciones. La mayoría de los discípulos del maestro no supieron ver que los estaban poniendo a prueba. Aprende a reconocer las tentaciones. La prueba era en realidad una trampa, una tentación. En este caso el maestro les tentaba y les proponía mostrar su fidelidad, a pesar de cometer un acto inapropiado. Ellos decidieron caer en la tentación de cumplir con la orden de su maestro, a pesar de todo, porque no se dieron cuenta de que en realidad era una prueba. La conciencia va a todas partes con nosotros. Podrías esconderte de los ojos de otras personas, pero debes saber que nunca podrás ser invisible a los ojos de nuestra propia conciencia. Así, cada vez que cometas un comportamiento inadecuado o te llegue algún pensamiento malo, puedes recordar que tu yo interno te ve. De ahí que cada vez que hacemos algo que consideramos inapropiado, sentimos remordimientos, nuestro yo, nos lo recuerda, porque lo vio y en realidad somos bien conscientes de ello. La necesidad de aprender a decir no, el único que tuvo la valentía de decir no a la propuesta del maestro, fue el que el resto en un principio vio como desleal. Sin embargo, la lealtad se manifiesta muchas veces, en esa capacidad de mantenernos íntegros y fieles a nuestros valores y en la fortaleza y convicción de estar haciéndolo adecuado. Debemos tener la fortaleza de decir no cuando nuestro yo interior diga no, si no, llegarán los remordimientos. De hecho, no hay nada peor que engañarse a uno mismo. Si tu corazón lo siente, puedes compartir, regalar un like y si todavía no lo has hecho, suscribirte para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Espero que mi trabajo te ayude a recibir bendiciones y encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.